desde marchena sevilla andalucía pues aquí estamos hemos escogido fijaros qué plataforma es un paso elevado que hay aquí en las afueras del pueblo hemos escogido este lugar para hablaros de la experiencia de incubación con nuestra incubadora pequeña en bote de plástico una incubadora que nos ha ido bastante bien que hemos compartido los vídeos del proceso de incubación de aquí a aproximadamente dos semanas atrás en el tiempo y que bueno aquí arriba te dejo el enlace de la lista de reproducción donde está esta experiencia de incubación de 5 huevos de gallina también por si quieres hacerte tu propia incubadora casera pues te dejo también aquí arriba el enlace donde tienes otra lista de reproducción con todas las incubadoras que hemos ido haciendo poco a poco paso a paso en nuestro canal pero hoy quiero contarte después de tener ya más datos con esta incubación las ventajas y los inconvenientes de esta pequeña incubadora con esta incubadora lo que pretendíamos es hacer una incubadora muy muy económica pero económica de verdad con un termostato que está aproximadamente sobre los 23 euros de precio un termostato digital muy simple creo que era el x h w 3001 aproximadamente una bombilla pequeña y prácticamente un bote de plástico que nos servía como habitáculo para hacer esta incubadora al ser tan pequeña prescindimos del ventilador ya que fácilmente podemos conseguir una temperatura homogénea en todo el habitáculo de la incubadora pero lo importante de esta incubadora o lo que queríamos haceros ver con este proyecto no es que se podría hacer una incubadora por mucho menos de 10 euros porque fijaros de lo que estamos hablando mucho menos de 10 euros sino el haceros ver que aplicando en muchos de los conceptos que hemos repasado aquí en nuestro canal con muy poquita cosa y materiales que tampoco son digamos materiales punteros en esto de la incubación podríamos obtener buenos resultados simplemente aplicando la teoría y los conocimientos que supuestamente hemos adquirido hasta el momento de la construcción de este modelo y lo cierto es que por cuestión de tiempo pues no realizamos una incubación con esta incubadora nuestra porque ya digo no veíamos el momento de poder realizarla con garantías porque una cosa que quedaba clara es que aquí no podíamos dejar los pollitos demasiado tiempo dentro por esta rejilla metálica que tenía y que nos separaba de la base de la incubadora donde utilizábamos esa superficie para el agua para obtener la humedad relativa necesaria para la incubación veréis es una incubadora que no recomendamos hacer por lo pequeña por lo complicada para acceder al interior y porque si nos descuidamos los pollitos se pueden hacer daño pero ya digo lo que tratábamos de haceros ver es que sea el habitáculo que sea la construcción que sea la ubicación los componentes mientras que consigamos tener en el interior unos parámetros ideales de incubación ya tenemos mucho camino recorrido para obtener buenos resultados con nuestras incubaciones y pese a todo esto que os estoy comentando metimos cinco huevos en la incubadora y conseguimos sacar tres pollitos si visteis el vídeo después también tuvimos la mala suerte de que había un pollito que cuando justo tenía prácticamente abierto el cascarón que sólo le hacía falta dar ese último empujoncillo para salir no sabemos qué ocurrió pero el pollito falleció en el interior yo creo que si hubiéramos estado aún más atentos ese pollito podríamos haberlo sacado adelante pero son cosas que pasan y son cosas de las que sólo tenemos que seguir aprendiendo Con todo esto quiero que sepáis que sería esta una incubadora que yo haría para mí no simplemente la hicimos para coger experiencia para que comprobaráis esto que os he dicho anteriormente y que aplicando lo mismo incluso con los mismos componentes que hemos escogido para hacer nuestra incubadora quizás utilizando como modelo otro habitáculo en vez de este bote de plástico que veis podríamos tener en casa una buena una buena incubadora que nos serviría pues para nuestros propósitos de incubación de crianza de cualquier especie y lo que decimos por un precio muy muy económico termostato económico bote de plástico pues imaginaros y una bombilla de estas de filamento pequeñitas ya digo si hacéis los cálculos he dicho 10 euros al principio por poner una cantidad pero así todo muchísimo más económica así que fijaros de 5 a 10 euros una incubadora en casa para hacer vuestras incubaciones o para hacer vuestros experimentos esta ha sido la última incubadora que hemos hecho paso a paso en nuestro canal pero ni mucho menos será la última tenemos preparados muchos más proyectos por ahí tan solo darte las gracias porque poquito a poco vamos subiendo suscriptores y nos vamos acercando a esa cifra que tenemos en mente de los 100.000 suscriptores por eso desde aquí te animamos a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho aún y pronto llegaremos a esos 100.000 suscriptores impensable cuando comenzábamos la andadura en youtube en este nuestro canal de incubadoras caseras y como siempre dando las gracias a todos vosotros porque todos vosotros lo estáis haciendo posible desde marchena sevilla andalucía un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo